¡Suscríbete al canal! Vamos a decir la verdad por aquí, por estos medios. Estos son los medios que hay que apoyar. Adelante. ¡Desacopla de una vez el mundo, hombre, Dios! ¡Levanta el gordo! ¡Esto se pone bueno! Mi hermano Ángel Martínez, tú sabes que yo soy un hombre a quemar ropa. ¡Vamos con la Operación Calamar! Y estos delincuentes que están sometiendo del PLD. Los hombres de poder como José Ramón Peralta, que era un hombre intocable y que supuestamente fue de los unos que orquestó el kirinazo para reventar y sacar a Leonel de circulación. Vamos a hablar de la Operación Calamar, Ángel Martínez. Lo último, lo último que hay en Operación Calamar es que los 360 millones de dólares envueltos en la operación en República Dominicana, eso no es nada, señores. Lo grande es lo que están haciendo los Estados Unidos en Puerto Rico con una operación USA de 1.200 millones de dólares incautados ya. ¡1.200 millones de dólares! ¡Atención, República Dominicana! ¡Esto sí es noticia! ¡Sopletelos! ¡Ah! ¡Levanta el gollo, coño! ¡Mira la bomba! ¡Levanta el gollo! ¡Levanta el gollo, coño! ¡Vuelve para allá! ¡Cállale para atrás! ¡Levanta el gollo! ¡No hay problema! Señores, una operación USA Calamar que está ya redondeando los 1.200 millones de dólares en carpeta de Estados Unidos. Señores, esto no termina ahí. Esto es únicamente la ñapa. Esto es los avances, lo que ha pasado en República Dominicana. Porque lo que viene ahora con las incautaciones de Estados Unidos, eso es una cosa terrible, señores. Prepárense, que ahora es que esto comienza. No me diga una cosa así, grande poder de Dios, ángel. Y en esa operación, pero desglózame, porque yo estoy preocupado. Desglózame de qué se trata, quién están, quiénes suenan, qué dicen los organismos internacionales. Ven acá, el ADL, el FBI, cómo la vaina. ¿Quién es el que está metido ahí? Sí, imagínense ustedes, que cuando comenzó Calamar, cuando ellos comenzaron a buscar dinero, llevaron dos vehículos, dos autos. Sí. Y Mimilo les dijo, no, esto no puede, ustedes van a tener que mandar camiones, oiga bien, camiones. Y mandaron tres camiones para el banco de reservas. Estamos hablando, señores, que aquí hay envuelto un banco, el banco del país, que sacan en vivo de tres camiones llenos de dinero efectivo para un gobierno. Señores, esto es grande. Ahora, lo grande del caso no son los camiones que salían del banco de reservas llenos de efectivo. Eso no es lo grande. Lo grande es que parte de ese dinero fue llegando a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a través de Puerto Rico, por las marcas y los billes de autos que tiene Donald Guerrero y esta banda de gavilleros del PLD que tienen en Puerto Rico. Entonces, eso alimentó la economía de Puerto Rico en grandes cantidades de dinero. Pero, imagínense, que ya el Departamento de Justicia, atención, atención, reputado, ya el Departamento de Justicia tiene en el endowment que va a salir muy pronto, más de 1.200 millones de dólares incautados de la operación Calamar USA. Usted sabe lo que es eso. Entonces, estaríamos hablando, Ángel Martínez, porque, para poner en contexto a los redentes y espectadores, Donald Guerrero, Ángel Donald Guerrero Ortiz, es fundador de la concesionaria automotriz en Puerto Rico, denominada la Asis Automóvil, en donde ellos eran los concesionarios o de hecho lo son, del centro, del centro Nissan, de importadores de la marca de vehículo Nissan, de la autos remana que es la BMW y de la Toyota, así como la de Chrysler, de la marca Jeep y compañía por acciones, estamos hablando que esa es la concesionaria que tiene Ángel Donald Guerrero Ortiz. Estaríamos hablando de lo mismo, Ángel Martínez, sería de esa misma... Estaríamos hablando que un banco de un país, que es el banco del país... El banco de reservas... Se prestó para un... para un estafa al país, a través del Palacio Nacional, orquestada por estos cabilleros políticos bandidos, no sé ni cómo llamarle, para vaciar el país, para robarse el país, a través de un corredor de dinero hacia Estados Unidos, porque ustedes saben que Puerto Rico es un país libre asociado de Estados Unidos. Entonces, lo que esta gente hicieron, señores, esto no tiene nombre. Yo no me explico cómo es que el PLD puede justificar, puede sacar un grupo de bandidos a que vayan al Palacio, que vayan al Ministerio Público a hacer manifestaciones. Yo no me explico eso. O sea, son cosas que nosotros estamos asombrados. Pero sí yo le quiero asegurar al pueblo dominicano que lo que va a venir no queda ahí. Esto no tiene bajadera ya. Esto ya, estos caballos están desbocados. Ahí están, ¿verdad? Los que decían que yo estaba loco, cuando yo hacía aquellos videos enumerando todos estos cabilleros, todos estos bandidos del PLD. Señores, el PLD destruyó la estructura de nuestro país. Señores, se robó el país. Y los que están ahora, están cogiendo la sobrita, lo que quedó. O sea, que el país de nosotros nos lo van a quebrar con más de 80 mil millones de dólares en deuda que están en los bolsillos de todos estos cabilleros, de todos estos bandidos políticos. Esto sí toma otro norte ahora. Ángel Martínez, estaríamos hablando del mismo caso, porque quien tiene presa en Puerto Rico es Ángel Donald Guerrero Tiz. Es lo mismo. O sea, el caso Calamar en República Dominicana. Y el caso Calamar en Estados Unidos. Es el mismo caso. Lo que pasa es que hubo un acuerdo de cooperación del gobierno de Puerto Rico. Él lo dijo, el gobierno de Puerto Rico se pronunció. Sí, 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 sí. Hay un acuerdo en el gobierno de Puerto Rico que dijeron, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, por el momento, vamos a colaborar con ustedes para que ustedes adelanten su investigación. Pero luego vamos nosotros por los impuestos dejados de pagar, por el tráfico del dinero que entró aquí sin tener ningún tipo de reglamentación. Después vamos nosotros. Es el mismo caso. Lo que pasa es que el Ministerio Público en República Dominicana le pidió a Puerto Rico, oye, déjanos nosotros adelantar, porque como nosotros somos los más pequeños, ustedes son más grandes, ustedes estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares, estamos hablando de 1.200 millones de dólares y contando. Nosotros lo que son, son 360 millones. O sea, que lo que nosotros estamos haciendo es, como se dice, un avance. Lo que nosotros tenemos aquí es como una propina, comparado con lo que ustedes tienen allá. Entonces, déjenos a nosotros que nosotros vamos a avanzar un poquito, y luego que nosotros ya estemos con estos bandidos en cohesión, presos en la cárcel, entonces entran ustedes con el jaque mate al PLD.